profesora buenas noches buenas noches Estrella buenas noches buenas noches ¿cómo están? buenas noches bien vamos a iniciar nuestra semana 13 pero antes de pasar a ver buenas tardes Mónica que es las etapas del diseño tecnológico voy a vamos a terminar de realizar la exposición de la semana pasada ¿ya? profesora buenas noches hola Jacqueline buenas noches Maciel buenas noches buenas noches profesora Yadira bienvenida a ver Chiara bien la semana pasada hemos tenido las clases de manera normal no sé cuál ha sido el inconveniente de un grupo que no pudo dice entrar yo nunca señorita las dejo sin aceptar cuando se están exponiendo yo siempre así mismo cuando yo estoy explicando yo siempre tengo aperturado la lista de participantes y ahí me aparece quienes están en espera así que yo no las haya dejado entrar o nunca las acepté eso no me sucede ¿ya? ¿ustedes creen que estoy dos años y medio trabajando acá aprendiendo de Zoom por gusto dos años y medio uno aprende y estamos dos años y medio en esta trabajando de esta manera así que ninguna estuvo en cola de espera ya que les quede claro eso vamos a iniciar el grupo de escate florindes de una vez escate morelos escate morales y ormeño al frente ya pueden compartir pantalla no hay bien entonces levanten la mano ya a quienes le están faltando o yo llamo para iniciar ¿me escucharon? dime Richard ¿vas a comentar algo? no muy buenas noches no ya dijo buenas noches ya quiero quiero acabar el tema ¿ya? a ver Guamaniquispe Pablo César ¿se encuentra? Guamaniquispe no hay Misagela Antonio Lucía Milagros ella ya es retirada Mis ya gracias Brigitte Hayo Quezoruco Vanessa Mis buenas noches presente ya con ustedes empiezo ya sí sí Mis ya compartan pantalla las demás que ya estén listas van levantándome la mano ya señoritas avancemos Mis no sé si algunas de mis compañeras podrían compartir por favor porque yo no puedo compartir eso ya es cuestión de ustedes como grupo Yadira querías decirnos algo estoy esperando que me levanten la mano nadie levanta la mano hoy día ¿qué pasó? hoy ya están todos Mis ya mi compañera va a compartir ya me confirmó Mis ya los demás levanten su mano ¿quiénes van a seguir? Cámara activa ya todo el tiempo la cámara activa no Yan Carlos todavía no a ver déjeme leer Hayo Junes y Uchuya Bernabola Hayo Quezoruco Vanesa Unes Estrada Yossi y Uchuya Bernabola Lady Jacqueline Presente mí pueden iniciar señoritas ¿ya? ¿ya? No veo Jacqueline solo estoy viendo vanesa ¿dónde está Junes? Yossi aquí yo sí ahora sí muy bien pueden iniciar comienza compañera compañera ya mis vamos a exponer hoy día sobre un invento que hemos escogido ahí de las dispositivas que dejó usted en el la que nos brinda pues hemos visto muchos inventos que estaban ahí y la que nos llamó la atención es sobre la bombilla eléctrica que más que nada nosotros lo conocemos como un poco que nos alumbra en la oscuridad ¿no? porque es un nombre común que le hemos colocado nosotros poco y bueno la bombilla eléctrica el grupo está conformado por las tres integrantes que es mi mi persona y mis dos compañeras que es Junes y Uchuya continuando con la exposición la bombilla eléctrica la bombilla eléctrica pues esta es una es un invento que prácticamente que los inventores que han creado esto pues se han basado a una necesidad o sea a esa necesidad que ellos que han podido crear se han proyectado esa necesidad que han visto que anteriormente o sea en años épocas atrás retrocedemos años atrás había había la necesidad de que en la oscuridad no podíamos alumbrarnos o sea no no podíamos no teníamos luz prácticamente era oscuro y en las noches que hacíamos para alumbrar pues o mejor dicho que hacían porque no existíamos en la época que hacían pues era buscar leñas y hacer fogatas para alumbrarse en la oscuridad y también después existían las ceras que son las velas que se alumbraban en la oscuridad pero eso como fueron viendo ellos esos dos inventores pues fueron viendo de que no era como que muy muy eficiente esas velas para alumbrarnos pues vieron entonces que teníamos esa necesidad que debería ser algo como que más fuerte para que tengamos luz así como que amplio y entonces como se proyectaron en eso fue que crearon este invento o este esta bombilla eléctrica o llamada también lámpara incandescente y pues eso eso es lo que yo he entendido en basado a esta investigación que ellos han tenido que tenían esa necesidad que vieron esa necesidad para poder crear doy paso a mi siguiente compañera para que les explique más profundo sobre el tema de la bombilla eléctrica material y funcionamiento se dice que la bombilla eléctrica era cámara disculpa este yossi vanesa no me desactive su cámara donde está tu compañera no la veo yossi disculpa puedes continuar pero falta una de ustedes ahí está en completo el grupo solo estás tú y vanesa continúa hija disculpa se dice que la lámpara incandescente o la bombilla eléctrica era un globo de cristal que tenía un vacío en el cual adentro tenía un filamento metálico y que tenía que ser atravesado por una corriente eléctrica para que así emita la luz visible quien inventó la bombilla se dice que según dos genios dicen que la lámpara lo crearon dos genios que era el inglés joseph wilson swan y el norteamericano thomas alba edinson y se dice que la primera bombilla eléctrica se creó el 21 de octubre de 1879 y tras muchos años de experimentos y fracasos mi compañera Jacqueline les seguirá explicando sobre el tema buenas noches profesora buenas noches profesora disculpen sino que estoy en mi trabajo también sobre la historia de la bombilla se dice que los historiadores de Robert y Paul de Israel ha llegado a contabilizar hasta 22 inventores de locación de lámparas estén condensantes pero señalan la versión a eso fue capaz de superar a las demás debido a las mejoras realizadas a los que convierten lo que es la bombilla en más una eficaz resistencia económica y viable antiguamente profesora las personas utilizaban lo que era esta bombilla se dice también para que porque quizás algunas personas no tenían lo que era la luz eléctrica y se ayudaban también con eso el invento de la bombilla se atribuye a Tomás Alba Edison quien logró desarrollar una fuente luminosa artificial que permaneció encendida sin interrumpir durante 48 horas la cual incorporaba como filamentos un hilo de algodón carbonizado que operaba dentro de un bulbo de vidrio al vacío es Tomás Alba Edison fue un inventor más productivo de todos los tiempos patente de 1903 inventos entre ellos la lámpara incondescentes similar a una bombilla eléctrica que usamos en nuestros días y el fonógrafo Edison tuvo unos unos comienzos muy difíciles que fue expulsado de la escuela porque duraba de su capacidad de su capacidad intelectual o de lo que él sabía cuando en realidad lo que padecía era sordera nadie sabía en esa escuela que él sufría lo que era de sordera y quizás no prestaba lo que era la atención a donde él estaba su madre y su madre se dice que lo educó a él solamente en casa durante los desde los 10 años de edad desde su primer laboratorio gracias 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 Disculpen, no podía activar el audio. Bien, señoritas, ustedes nos han hablado de una figura importante en todo lo que es, entre los grandes inventos, y definitivamente Tomás Alva Edison se merece todos los reconocimientos por habernos iluminado, porque él fue uno de los iniciadores en la elaboración de estas lámparas, que hasta el día de hoy las tenemos ya convertidas en energía eléctrica. Sí, Miss, él fue el primero que patentó una bombilla eléctrica incandescente. Qué maravilla, ¿no? Se imaginan nuestro mundo en tinieblas, ¿cómo hubiese sido? Miss, y no seguiríamos así como que nada, pero no, o sea, anteriormente en la época donde prácticamente se prendían, o sea, el fuego, hacían fogatas para poder alumbrarse, ¿no? Pero ahora nos dan la posibilidad, o sea, años tras años, tras años se han creado más herramientas nuevas, de acuerdo a la necesidad que tenemos, ¿no? Que tiene el hombre. Por ello. Gracias, Vanessa. Sí, nos facilita bastante en sí, para poder alumbrar. Por ejemplo, ahorita tengo que tener la luz prendida, Miss, si no, no me voy a poder ver. Efectivamente, como decías, es una maravilla, ¿no? Muy bien, señorita. Y a mí, muchas gracias. Y a mí, muchas gracias. Jacqueline, ¿dónde trabajas, hija? Que estaba, la bombilla estaba full. Sí, ya sabes, sino que a veces Miss, este, me voy a trabajar lo que es, a veces, este, en apoyo, lo que es vendiendo ropa. A veces en las tardas me vengo de apoyo, vendiendo ropa, como también tengo mi hijito, tengo que ver también, esa es la forma, como de... Entiendo, Jacqueline, yo te estaba llamando, que no estabas con la cámara, me debiste de escribir al chat. Yo entiendo esas cosas y de verdad las felicito, porque es bien meritorio las acciones que ustedes realizan. Estás estudiando y estás trabajando a la vez, ¿no? Y hay varios en esta aula y en otras aulas también, que están atendiendo en la botica, que están haciendo algo, y me dicen Miss, estoy un ratito atendiendo, en fin. Muy bien, Jacqueline. Sí, bien. Ya, muchas gracias, mía. Ya, hija, yo sí, de igual manera. Ya, ¿algo más que quieran aportar? Creo que eso vendría a ser todo, Miss. Bien, hija, felicitaciones. Muy bien, señoritas. Pueden desactivar su cámara. Ya, yo sí, está muy seria. ¿Qué pasó? Ay, profesor. No. A ver. Guamaniquispe, Pablo César, ya estoy terminando con farmacia. Farmacia está, este mes ha sido el más productivo. Ya no tengo en farmacia quien me esté faltando. Culminamos las deposiciones en farmacia. No hay, nadie me levanta la mano. Estoy hace, hace un momento, desde hace un buen rato estoy pidiendo con elante de la mano. A nadie, a todos les digo igualito, no levantar la mano. Alcahuamán, Ayauca, Verónica, de enfermería, tu grupo. No hay alcahuamán. Continúo entonces. Esta nota de exposición recién sale en el cuarto mes, o sea, en la nota final. Anteriormente no la he podido poner porque no todos se habían terminado de exponer. ¿Y cómo les voy a poner nota a unos y a otros no? Seguimos. No hay alcahuamán. Dime, Isabel. Mi, disculpe, alcahuamán estaba en nuestro grupo, pero ella ese día su internet le fallaba y no pudo exponer. Guau, ¿con quién estaba ella, hija? Conmigo, que es Anjarín y con Mikakuri. Y hoy día le volvió a fallar el internet. Porque no está, ¿no? No sabría decirle a mí si está o no. A ver, alcahuamán, la voy a filtrar, ¿ya? Con doble de, ¿no? Si estás, Verónica, acá. Ya te vi también en la foto. Ya. ¿Cuál es tu situación, Verónica? Ya estás, si estás aquí en aula. Richard Atoxa, continuamos. Muy buenas noches. ¿Ya, Miss? Ya. Disculpa, Mireia, luego tú. Ya este, Richard. Ya, y esto, lo voy a compartir la pantalla, por favor. Necesito que estén más atentos. Sí. Seguro que la música de, de su compañera en antes sí los motivó, ¿no? De Leidy, seguro que sí. No tanto. Bien. Ya a mí lo puedo compartir, ¿verdad? Ya sí, por supuesto. Ya está listo para que lo, para que pueda trabajar. Hoy día tengo que terminar con todo, por favor, ¿ya? Ya. Buenas noches. Buenas noches. Sí, pero, ¿ya? Es que ese, yo, no, para estar de repente, dice la mañana, me pones a ir al silencio, no, no sé. Luego viene Mireia. ¿Qué pasó? ¿Quién me está? ¿Quién tiene dos audios conmigo? 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 Ya a mí lo llevo, ¿eh? A ver, hijo, déjame ver un momento la carátula, los rayos X, también bonito invento. Primera diapositiva. Atoxa, pecho, atoxi, pecho. Pecho, franco, pamela y a Richard. Pueden iniciar su cámara, ¿dónde está? No lo veo. ¿Quién me hace? Y todavía no hace mis audios. ¿Qué pasó? Estoy viendo la pantalla doble, hijo. Ahora sí. Ya está. Ya va a empezar esto, mi compañera. Pecho, franco. Buenas tardes, mis buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a exponer sobre el invento que causó más, que causó impacto en lo que es la medicina. Se dice, este, la otra diapositiva. Los rayos X, el invento que tuvo más impacto en la medicina. Se dice que el 8 de noviembre de 1895, el físico Levan Wilhelm Conrad estaba trabajando en lo que es su laboratorio de física en la Universidad de Burgund, Alemania. Durante las décadas de 1870 y en 1880, muchos laboratorios físicos universitarios estaban investigando la conducción de lo que es los rayos catódicos, mediante un gran tubo de cristal conocido un tubo de Krups. Rongel sentía mucha ficción por lo que es la fotografía, pasatiempo que jugó un gran papel importante para el descubrimiento de los rayos X. Un día su ayudante le llevó unas placas fotográficas que estaban veladas, creyendo que él había cometido un error que había ocasionado que se velara ese lote entero. Entonces, Rongel, sabiendo que su ayudante dominaba la técnica radiográfica, se preguntaba, ¿cómo pudo haber ocurrido esto si estaba, como se dice, en un cajón envuelta con un papel negro? Y pensó que había sido, pues, un tubo de rayos catódicos que estaba sobre él. Después de varias semanas, el intenso trabajo de Rongel, se descubrió que había sido un rayo el que había velado las placas, rayos que se dominó, rayos X. Las investigaciones iniciales de Rongel fueron muy rigorosas y pudo, pues, divulgar sus resultados experimentales a la comunidad científica antes de finales de 1895. En reconocimiento a este trabajo, pues, Rongel recibió el premio Nobel de física en 1901. Rongel reconoció, pues, el valor de ese descubrimiento para la medicina. Rongel produjo y publicó la primera imagen de rayos médicos a principios de 1896. Una imagen que fue, pues, la ecografía, pues, la mano de su mujer, donde se notaba lo que era su anillo de compromiso. Se dice que hay muchos acontecimientos sorprendentes en torno a lo que es el descubrimiento de los rayos X, por lo que hacen destacar, pues, este episodio notable de la historia humana. Como se dice, en primer lugar, el descubrimiento de los rayos X fue accidental. En segundo lugar, pues, probablemente no menos de 12 contemporáneos de Rongel ya había observado previamente la radiación, pero ninguno de esos físicos reconoció el significado ni lo investigó. En tercer lugar, Rongel persiguió su descubrimiento con un vigor científico tal que en poco menos de un mes él ya había descrito lo que es la radiación con prácticamente todas las propiedades que conocemos hoy en día. Durante esos años, Henry Betquer, el físico francés descubridor de la radiactividad y premiado con el premio Nobel de la física del año 1903, pues, premio que fue compartido con Pierre Curie y Marie Curie, quienes dejaron un legado X por conseguir aislar una sustancia radiactiva del cloruro de radio. Pues, aquí, entonces, los esposos Curie descubrieron el radio en 1898, junto con otro elemento que María Curie llamó como Polonia en honor a su Polonia natal. Aquí también encontramos otro físico que fue el profesor Rolf Silver, que fue un físico médico cuya mayor contribución a la ciencia fue el estudio de los efectos biológicos de la radiación ionizante. Y aquí también tenemos otro físico que fue Harold Crane, médico radiobiólogo británico, que trabajó principalmente con los efectos de la radiación sobre los sistemas biólogos y fue uno de los primeros que contribuyeron en los campos de la radiobiología. Entre los beneficios que tenemos de los rayos X en la medicina, sin discutirles, son embargos, aplicaciones que deben realizarse con prudencia y medidas dirigidas a reducir la exposición innecesaria al paciente y al personal. Pamela, ¿en qué diapositiva estás, hija? Yo he estado contigo en la tres, de ahí no sé. Mi, está hablando todo lo que es la historia en la primera diapositiva. Ya, muy bien, hija. Ahora sí, sigue, no hay problema, continúa. Ya, la segunda diapositiva. Bueno, como se dice, siguió como Roger, siguió experimentando y descubrió lo que estaba frente de él un tipo de rayos capaces de atravesar los objetos. Espesor y dejó impresas dichas imágenes, que fue como se dice la primera radiografía que le tomó la mano de su esposa. Eid notó, pues, que eso le permitía ver los huesos y los huesos de los dedos y el anillo de bodas. El descubrimiento de los rayos X generó un entusiasmo inmediato y por ese descubrimiento, Roger recibió, como les comenté, el premio Nobel de la física de 1901. Siguiente diapositiva. Las primeras radiografías, como les comenté, fue de las dos esposas y también hizo las radiografías al escritor Ricardo Palma y al presidente del Perú, Nicolás de Piérola. A ver, un momento, un momento, Pamela. Ese dato no me lo sabía. Las primeras radiografías que tomó en octubre de 1896 fueron a la mano del entonces presidente Nicolás de Piérola. Qué interesante. Y también al escritor Ricardo Palma. Ricardo Palma, sí. Ah, mira, qué bueno. Ese dato sí es nuevo. Muchas gracias. Bien, Pamela. Continúa, Richard. Gracias, Miguel. Bueno. Buenas noches, profesora. Bueno, yo voy a hablar de la actualidad. Bueno, aquí observamos que la radiografía en la actualidad, que ha avanzado muchísimo. Los rayos X en la actualidad. Es el uso más común de los rayos X es para ver fracturas de huesos rotos, pero también se utilizan para otros usos. Por ejemplo, las radiografías del tórax que pueden detectar neumonía, las mamografías utilizan rayos X para detectar el cáncer de mama. ¿Cómo han cambiado los rayos X en la actualidad? Bueno, los últimos desarrollos en equipos de rayos X que giran en entorno a características que brindan la electricidad electrónica digital, que giran en entorno del cuerpo, ya tienen otros movimientos, ya no solo que te enfocan en un solo lado o en un solo lado del cuerpo, sino que giran al entorno. El ajuste de los estudios en el postproceso, algoritmos que ofrecen innovaciones en la calidad de las imágenes, así como diseños pensados en mejorar la seguridad del paciente y agilizar los estudios. Aquí vemos cómo es ahora moderno el rayos X, que ahora está en 4D, si no me equivoco. Antes era en 3D, como así, con transcurso de los años va avanzando. Y se va notando también ya más. Cuando tienes una fisura, tienes un esguince y así. ¿Cuál es la importancia del rayos X? El examen de rayos X ayuda a los médicos a diagnosticar y tratar las condiciones médicas, lo que expone a una pequeña dosis de radiación. De una pequeña radiación ionizante para producir imágenes del interior del cuerpo. Los rayos X son la forma más antigua y la que se usa con más frecuencia para producir las imágenes médicas. Bueno, gracias profesora. Y este, el primer equipo de rayos X que trajo aquí al Perú fue el médico Constantino Cervallo. Él lo trajo personalmente desde Alemania. Y fue el primero, el médico Constantino, que trajo el rayos X aquí al Perú. Muchas gracias. Muy bien, Richard y Pamela, interesante su tema. De verdad que aprendí también hoy de todo lo que dijiste cierto, ¿no? El impacto que tuvo rayos X en ese momento. También dice la historia de que a todos les daba miedo, ¿no? Ver que una radiografía, porque veían tu esqueleto y les daba un poco de temor. Pero de allí. Se dice que estaba muy cercano a la muerte. Estaba muy... Sí, esa parte sí recuerdo mucho que en ese tiempo las personas se asustaban con un rayo, con los rayos X. Pero miren ustedes, la trascendencia. Siempre les digo que todo invento tiene que trascender, tiene que ir más allá. Y en verdad, este es un gran logro porque les ayuda a los médicos muchísimo para poder determinar cualquier tipo de problema de salud que tengamos. Mencionaste a Mari Curie, una fenomenal mujer que en ese tiempo, en 1904, ganar un premio Nobel, pues a una mujer era imposible y ella lo ganó. ¿Bien? Sí, miren. Y ella también ayudó muchísimo. Esta parte me encantó. Mira, Nicolás de Piérola y Ricardo Palma. Estamos hablando de 1896, ya había terminado la Guerra del Pacífico, ya Ricardo Palma era el encargo de la Biblioteca Nacional. Sí, muy probable porque era todo una eminencia y de hecho Piérola presente en nuestro país. Bien, Pamela y Richard. Y Richard también nos dijo cuándo, quién trajo, ¿no? El primer equipo de rayos X. El primer equipo de rayos X. El equipo de rayos X. El equipo de Rayos de Alemania. Acá está el anillo de la esposa de Es, ¿no? Esta de acá, de la esposa de Es. Ahí está el anillo. El anillo y... Sí, el anillo y los huesos de los dedos, como se dice. Se asustó, dice la esposa, ¿no? No podía creer lo que estaba viendo. Bueno, acá también hay que destacar el papel de este importante invento porque luego de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando de 1914 a 1918, Marie Curie fue la que pidió llevar un equipo de rayos X para poder determinar si la persona perdía o no perdía el brazo. Y se logró gracias a estos rayos X y a la labor de Marie Curie. Porque, ¿qué hacía? Un enfermo que de repente tenía una bala o no podía mover el brazo, mover la pierna, se las amputaban nada más. Gracias a ella y con los rayos X se pudo salvar muchísimas vidas de soldados para 1918. Muy bien, jóvenes. Felicitaciones nuevamente. Pueden desactivar sus cámaras. Gracias, Miss. A ustedes. Muy bonita exposición. A ver, voy a continuar con Jocelyn Centeno. Hija, ¿pueden hacer uso ya de las? ¿Ya, hija? Jocelyn. Bien, ahorita estuvo entonces Richard. Pecho y la toxa. Sí, muy bien, te escuchamos, hija. A ver, Centeno Cuya, García Bustamante, Jocelyn García Bustamante, Karen Fiorella y Lara Guamani Estefany. Estefany Adaliz. Pueden iniciar sus cámaras activas. Veo a Estefany, muy bien, Estefany, con tu uniforme. ¿Dónde están las demás? Estefany, ¿dónde estás? Ah, ya te vi acá arriba, Jocelyn, disculpa. Karen García. No se encuentra, Miss. Miss, ya no se encuentra por problemas familiares. García Bustamante. Ya, pueden iniciar esto. Ya. Miss, disculpe. Dime, Richard. Disculpe, me olvidé. Le quería comentar de la señorita García Bustamante y de la otra alumna, Yadira Pérez. Este, han fallecido sus familiares y, por lo tanto, no se encuentran en la clase que hemos tenido de nutrición como en su clase de usted. Y me ha dicho si le podrían considerar en su asistencia. Ya, es Pérez Flores. Pérez Flores, Yadira, y García Bustamante, Karen. Karen, ya este, Richard, considerada la justificación. Ya, gracias a usted, muchas gracias. Ya, hijo. Miss, ¿puedo comenzar? Por supuesto. Ya, Miss, buenas noches, compañeros. Buenas noches, soy mi compañera y yo. Nos toca exponer sobre la anestesia. Bueno, ahí vemos los entregantes. La siguiente diapositiva. Definición. La anestesia es el uso de medicamentos para prevenir el dolor durante una cirugía y otros procedimientos. Estos medicamentos se denominan anestésicos. Pueden administrarse mediante inyecciones, inhalación, loción tópica, aerosol, gotas para los ojos o parches cutáneos. Provoca una pérdida de la sensibilidad o la conciencia. ¿Para qué se usa la anestesia? La anestesia se puede utilizar en un procedimiento menores, como el pasto o restauración de un diente. Puede usarse durante el parto o procedimientos como una colonoscopía. Y se usa durante operaciones menores y mayores. Lo que pasa, mi compañera. Continuando, empezamos con la historia de la anestesia. En los inicios, entre los pioneros que buscaron el control del dolor físico, se encuentra Hipócrates y Galeno. El primer método consiguen usar esponjas soporíferas que se sumergían en una mezcla de opio, de mandrágora y belenio. Una vez que éstas se mojaban, se aplicaban al paciente antes de la cirugía y así se conseguía dormirlos. El otro método también que ellos también se llegó a utilizar, pero con menor frecuencia, se basaba en apretarle el cuello al paciente hasta que perdiera el sentido e iniciara la producción de anestesia por hipoxia cerebral. Que es cuando el cerebro no recibe una cantidad suficiente del oxígeno para su funcionamiento normal. Asimismo, también se usaba un método en el que se golpeaba la cabeza del paciente con un pedazo de madera para causarle una contusión cerebral. La anestesia inicia oficialmente cuando se dan avances científicos en el descubrimiento de algunos gases en el estado puro. Como por ejemplo, el óxido nitroso y el nitrógeno. Que estos fueron descubiertos por Joseph Riestley y Daniel Rutherford. Respectivamente, a raíz de esto, se fundó el Instituto de Medicina Neumática de Clifton en Inglaterra. Los tipos de anestesia. La anestesia local. Esto se adormece en una pequeña parte del cuerpo. Puede usarse en un diente que necesita ser extraído en un área pequeña o alrededor de una herida que necesita puntos. Usted está despierto y alerta durante la anestesia local. La anestesia regional. Esto se usa para áreas más grandes del cuerpo. Como un brazo, una pierna o todo lo que esté debajo de la cintura. Es posible que estés despierto durante el procedimiento. O que los medicamentos sedantes se puede usar la anestesia regional durante el parto, una cesárea, una cirugía, menores. En la anestesia general, esto afecta todo el cuerpo. La herida es inconsciente e incapaz de moverse y se usa durante operaciones mayores como cirugía cardíaca, la cirugía cerebral y cirugía de espalda y trasplantes de órganos. ¿Cuáles son los riesgos de la anestesia? En general, la anestesia es segura, pero puede haber riesgos especialmente como la anestesia. En general, la anestesia generalmente incluyendo la arritmia o problema respiratorio, reacción alérgica o a la anestesia, delirio después de la anestesia en general. El delirio provoca funciones, es posible que no tenga claro lo que está pasando. Algunos mayores de 60 años tienen delirio durante varios días después de la cirugía. También se les puede pasar a los niños cuando se despiertan por primera vez de la anestesia. Retomar la conciencia durante la anestesia, la anestesia general. En general, esto significa que la persona escucha sonidos, pero a la vez se puede sentir dolor o aunque no es común. Le doy paso a mi compañera. Y recomendaciones para pacientes intervenidos con anestesia general. Bueno, como los medicamentos que le fueron administradas en cirugía, estos pueden permanecer en su organismo varias horas. Esto puede producir, le recomendamos lo siguiente, en conducir vehículos, operar máquinas, tocar decisiones importantes como firmar documentos, no realizarlos. Después, también aquí es importante que todo el paciente sometido esté acompañado por un adulto las primeras 24 horas después de la cirugía. Los signos de alarma que pueden presentar son el dolor que no mejora con los medicamentos ordenados, el vómito persistente, la inflamación, el ojo rojo, el sangrado, secreción y abundante en el sitio operado. Muchas gracias. Bien, a ver señoritas, yo lo que quería era exposición. Ustedes me han hecho una lectura del tema. Yo creo que toditos hemos podido seguir la lectura. Esa no es la idea. ¿Qué les estoy diciendo? Tienen que aprender a hacer diapositivas. Las diapositivas no se llenan de texto. Reconozco que han habido figuras que, bueno, que se han dado el tiempo de prepararlas, pero tenemos que apoyarnos con la diapositiva. Es como una ficha de ayuda a memoria. En mis tiempos, cuando yo estudiaba, no existían diapositivas. Y nosotros hacíamos una ficha así, de ese porte, que se llama la FAN, la ficha de ayuda a memoria. Esta era mi diapositiva. Yo salí a exponer y acá anotaba los puntos que tenía que seguir. Ustedes tienen un arma importantísima en el trabajo educativo, que son las diapositivas. Sáquenle provecho de sus diapositivas. Yo sé que van a mejorar, están en tercero, para que sean excelentes educadoras de salud cuando ustedes lleguen a sexo. Porque ustedes van a brindar educación al paciente. Entonces, si van a brindar educación al paciente, pues tienen que dominar. Ya tienen que, de que se expresan bien, lo hacen bien. No hay problema en el tema de expresión oral. Sino que tienen que, no leer tanto, sino contarnos. Miren, Pamela, me gustó, Pamela y Richard, porque ellos empezaron con una historia que, la historia a mí me envolvió la historia que nos contaron de la radiografía. Cómo se dio, o sea, eso es lo que se busca. Bien, ustedes han, nos han hecho una descripción de los tipos de anestesia. Cuando es una anestesia local, una anestesia regional, una anestesia total, me parece importante también los síntomas. Y todo está bien, sino que, menos lectura. Ya, señoritas, dentro de todo, organizado su trabajo, las felicito también por su uniforme. Se les ve muy bien. Ya están listas para agosto, entonces, con el uniforme. Muy bien, señoritas. Jocelyn y San, y Stephanie, pueden desactivar sus cámaras. Lara, Guamaní. Estefania Dalís. Y gente no cuya. Vamos a escuchar ahora a Katherine Vera Brizuela. No veo más manos levantadas. Solo a Katherine. Katherine, puedes hacer uso de las... Muy bien, Katherine. Mi compañero Richard va a compartir mis... Ya. Richard te está apoyando. Estás tú sola, Katherine. Muy bien. ¿Ya me lo ve? Sí, hijo, se ve muy bien la pólvora. Ya, gracias. Yo les voy a hablar de la pólvora. Mi nombre es Vera Brizuela, Caterina Patricia, y les voy a decir quién inventó la pólvora. La pólvora fue inventada en China en el siglo IX. Las primeras menciones de un compuesto explosivo a base de esa litra aparecen en China en este siglo. Sin embargo, hay que esperar en el siglo XI para encontrar su fórmula. Luego, la generalización de uso en el campo militar se produce rápidamente en el siglo XI y XII. Y se inicia probablemente su difusión en el mundo musulmán y en Europa durante el siglo XIII. Para el estudio de la lengua, literatura institucionales chinas, Josep Nedan, la primera composición de una mezcla explosiva nació durante la exploración sistemática de las propiedades químicas y farmacéuticas. De una gran variedad de sustancias. La inmortalidad material, en efecto, el salitre compuesto fundamental de la pólvora es bien conocido por los alquimistas y boticarios de la China antigua. Que no se dan tregua hasta desarrollar las técnicas para recuperarlo y purificarlo. A partir del siglo VI después de Cristo, o sea, 700 años antes de que esta sal sea conocida en el mundo musulmán y en Europa. Siguiente diapositiva. ¿Quién inventó la pólvora? La pólvora fue inventada... No, este... ¿Cómo se... Richard, siguiente diapositiva. ¿Quién inventó la pólvora? La pólvora fue inventada... Ay. Disculpe, Miss. ¿Cómo se inventó la pólvora? La pólvora fue inventada... Ay, ¿qué hago? Eso creo que ya lo explicas, hija. Sí, sí. ¿Cómo se inventó la pólvora? La manera más probable que inventaran la pólvora es mientras intentaban hacer alguna otra cosa en un laboratorio. Eh, de alquimía, alquimia. Todo intentando fabricar, este, la piedra filosofal. Juntas un poco de carbón, un poco de azufre, una pizca de desalitre. Y si le acercas a una llama para calentar la mezcla, la explosión te deja sin mano o al mismo momento que descubres que has inventado la pólvora. Seguramente las cosas fueron así y también con mucha probabilidad hubo algunos inventores desafortunados que no sobrevivieron a la explosión para poder explicar al mundo lo que habían conseguido. Pero al final la fórmula se conoció y espolvorear un polvo de, un polvo negro en un lugar de quemar explotaban y hasta un ruido de mil demonios. Eh, no sé, podían utilizar para hacer espectáculos, lo utilizaban para entretener, pero enseguida se pensó en aplicarla para militares. Eh, pero seguramente la pólvora no tuvo otro efecto muy importante, además de hacer, este, que nos matáramos con más eficacia y de darnos el placer infantil de los fuegos artificiales. Eh, la pólvora nos mostró el potencial de la química, quizás no podíamos encontrar la piedra filosofal, pero podíamos dominar, este, las fuerzas de la naturaleza y ponerlas a nuestro servicio. Siguiente diapositiva. El origen de la pólvora, eh, las propiedades explosivas de una mezcla a base de salitre con, mencionadas ya en el siglo, eh, seis, en un, en un tratado de la época, este, son, que realiza una des, de flagración, eh, provocada por una mezcla de esta naturaleza durante un experimento llevado a cabo por el alquimista Sun Sun Mok. Eh, la primera mención de los peligros de un compuesto de carbón vegetal, salitre y sulfuro, eh, se encuentra en el libro, toda esta de la época, tan en el siglo, este, nueve, que recomienda a los alquimistas. Eh, no mezclar estas sustancias, en especial con, con un añadido de, de, de arsénico, eh, porque los que hicieron vieron explotar la mezcla en, en, en negrecer sus barbas y arde en la casa donde trabajaban. Eh, siguiente diapositiva. Bueno, la pólvora, este, también es usada en los fuegos artificiales. Eh, bueno, en China, este, encuentra rápidamente aplicaciones para la pólvora, tantos rituales como mil, 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 militares. Eh, así se fabrican petardos, eh, que se echen en el fuego para espantar a los demonios, en lugar de las tradicionales. Eh, varillas de bambú, o bien se lanzan fuegos artificiales que se preparan agregando óxidos coloreados a la pólvora, cuyas propiedades exor, exorcizantes son juzgadas aún más eficaces. Eh, la pólvora empieza a ser utilizada como explosivo a partir del siglo XI, en los primeros fusiles de caño de bambú. Eh, en Edam B, en ese, es el equivalente de los lanzallamas, eh, los ancestros de los fusiles de cañón, de metal, y, bueno, así no hasta este siglo XIII. Eh, también es usada, siguiente diapositiva. También es usada en los usos militares, mis, este, durante más de cinco milenios, este, la guerra ha sido asuntos de los metalurgistas y guerreros, es decir, de hombres capaces de fabricar armas cortantes y contundentes, o bien ingenieros y mecánicos, eh, empleados en la construcción de máquinas de, de la guerra. En adelante, la guerra se convierte, igualmente, en el campo de los químicos, que hasta entonces se habían limitado a la fabricación de venenos. Desde entonces, estos especialistas desempeñan un papel creciente, dominado la fabricación de explosivos y poniendo a punto en el siglo, en el siglo XX, el gas de combate. Eh, los militares tienen la costumbre de adaptarlo todo para hacer la guerra, pero en el caso de la pólvora, esto pasó en grandes distancias. A una velocidad fantástica. Y encima, ardiendo por culpa de la explosión. Eh, esto sin tener en cuenta el efecto de que aquellos trenos debían tener en los soldados enemigos, en un militar que no tuviera aplicaciones, eh, merecería ser expulsado inmediatamente del ejército. Eh, la pólvora aumentó mucho la potencia de los ejércitos, la, la artillería se convirtió en una pieza clave, pero también tenía inconvenientes. Hacía mucho humo en el campo de batalla, quedaba enseguida impracticable, eh, ya que nadie veía nada. Además, el humo de los cañones indicaba dónde se encontraban, eh, por lo que la respuesta de la artillería enemiga era inmediata. Eh, siguiente diapositiva. Eh, la historia de la pólvora en, 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 en occidente. Eh, la hipótesis de una inmersión de la pólvora independiente en occidente por Alberto el Grande o Roger Bacco es dudosa, mientras que la transmisión de su procedimiento de fabricación, eh, por medio de comerciantes musulmanes es mucho más probable. Eh, se le puede seguir en el tiempo a las fechas de las primeras de su fórmula. Esta aparece hacia el, en mil, en mil doscientos cuarenta en el Islam, en una obra de fórmulas, eh, medicinales complicadas por el Baitar, en la que se da el salitre un nombre revelador, nieve china. A partir de aquí, eh, la, la cronología es la siguiente. En los años mil trescientos catorce hasta mil trescientos veintiséis, eh, la aparición de la pólvora en Flandes fue en Metz, en Florencia e Inglaterra. En el, en los años mil trescientos cuarenta y seis, probablemente su uso de la pólvora por los combatientes de la batalla de Grace. En los años mil quinientos veintisiete, eh, presunta primera utilización de la pólvora con fines industriales en las minas de Chems. En los años mil quinientos cuarenta a mil quinientos cincuenta y seis, eh, la fórmula de la pólvora es dada en dos importantes obras. En, en los años mil setecientos setenta y cinco, eh, perfecto, perfeccionamiento de la fórmula de la pólvora por la Boiser. Y en el año mil, este, ochocientos dos, eh, producción de la pólvora caridad por, por, por Pondenemos en Estados Unidos. Me hizo todo, gracias. A ver, este, Katherine, ¿qué aprendiste de la pólvora? Igual, nos has leído toda la pólvora. ¿Qué aprendiste de la pólvora, Katherine? ¿Dónde es, probablemente fue su invento? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? ¿Quién inventó la pólvora? Probablemente, este. ¿Ahí? ¿Quién inventó la pólvora? ¿Dónde fue su origen? en China es un invento chino eso enseñaron en primero y secundaria invento de la pólvora bien, tienes que aprender a leer ponme la diapositiva 7 Richard por favor la 7 fue no, perdón, la 6 mira, que dice acá a donde era dice la pólvora aumentó mucho la potencia de los ejércitos, punto seguido tú te has pasado puntos, te has comido líneas, te has comido comas y todo, tienes que, paras respiras, sigues hablando para la falta de un pare cuando hay punto no suena igual lo que dices a lo que yo leo, cambia mucho, así que Katherine igual, como dije antes menos texto, más ideas ya, menos texto, más ideas, les he contado una historia muy muy bonita porque la pólvora de hecho ha tenido un peso importantísimo en toda nuestra historia como dice ahí también fue parte de los procesos bélicos durante muchísimo tiempo ya sabes Katherine, muy bien estás con uniforme, ¿cierto? bien, Katherine gracias Richard de nada gracias bien, ya no veo más manos levantadas asumo que ya todo que ya todos terminaron ya voy a pasar asistencia para verificar si participaron o no ahorita nos ha acompañado Vera Brizuela Brizuela Caterin de enfermería Vera Brizuela Caterin Patricia a ver en farmacia Guamaniquispe Pablo César Geraldín Pablo César está asistiendo hija y ya está retirado Guamaniquispe Ramos Navarro Walter Alfredo Ramos Navarro estás acá este Geraldín si estás aquí en aula nuestra delega de farmacia Simi hija este Ramos Navarro no hay entonces después todos no mis nunca he ingresado ya no registro a Colca Aybar Guamaniquispe Misagela Antonio y Ramos Navarro luego todos han expuesto en farmacia todos completaron luego en farmacia su trabajo muy bien todos con nota en farmacia Colca Aybar si ingresa a clase mis y dónde está está acá Colca a ver hija voy a filtrarla un ratito no ha ingresado no ha ingresado Colca quiero saber yo ya la di como salida y ya estamos como les dije terminando nuestro trabajo de comportamiento ético tercero investigación e innovación Colca no no la tengo hija ya bien farmacia pasó a ver me voy a enfermería a Caguamá que le falta Chipana Anaya Juliana se encuentra Chipana Córdoba Córdoba Benavides Fátima Alaniz ella es Córdoba Benavides Alaniz ¿verdad? ¿verdad Miss? disculpen de la compañera a mí solo me llamó temprano pero no le respondí pero no me dejó ningún mensaje debe ser que no ingresó por algún motivo familiar también seguro ya porque no no la registro ya dos semanas de ingreso a la plataforma ya tiene varias varias semanas hijo tiene una dos tres cuatro cinco seis ocho semanas que no la registro ya ya hijo Durán Grados Kiara Alejandra Durán Grados también está retirada ¿verdad? sí Kiara Durán sí está retirada ya yo estoy llamando a quienes no les he puesto nota por ahí me haya olvidado Evan Aroni Lady Daisy Evan Evan Aroni ya buscaba si ingresa a clases mis Evan Evan no la registro yo desde el veintiuno de abril que no ingresa ¿cuántas faltas? disculpe conmigo tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete faltas ya está Gabriel Castillo Castillo Gabriel Castillo ¿dónde estás hija? mi presente ¿cuáles van a presentar o no? mi ya expuse ¿con quién? con el grupo de Vilkakuri así no te he considerado con el grupo de Vilkakuri a ver tengo a Vilkakuri sí ¿quién más estuvo con Vilkakuri? sencilla de Gabriel Castillo expuso con nosotros con Vilkakuri Angiarin y este Verónica que no pude poner por su internet acá Aguamá ajá ya sí, sí tienen nota me olvidé de Gabriel Castillo a ver el tema de ustedes fue señoritas la plancha ya está García Bustamante Karen ¿con quién estuviste? Misa ella es la que estaba delicada que falleció su familiar que hoy día justificado ya está que hoy día justificado bien Hernández Morales Briana Yadira Hernández Morales Briana ya está retirada Nachita tiene como 10 faltas no la registro Briana no he escuchado mi Hernández Morales Briana Yadira aquí en el grupo hay Hernández Morales y Morales Hernández ¿verdad? hay una señorita también Morales Hernández Junchaya ajá Junchaya Tatiana Junchaya aquí J ella sí está sí participa entre las otras clases también ¿dónde está ahorita? Junchaya no me comentó nada sí yo un día le dejé a ella que ella ingresó tarde me refiero que ingresó después de ustedes le dejé que me hago una exposición del investigador tecnológico y nunca la hizo tampoco Junchaya aquí no tiene ¿cuántas faltas tiene? disculpe a ver yo solo le registro cuatro sin considerar las anteriores hasta antes de que le aperturen el ingreso ¿ya? gracias Infante Rojas Pamela Infante Rojas Pamela ella también yo creo que se ha retirado si no me equivoco alguien de mis compañeros me ayuda si se ha retirado mis Pamela una dos tres cuatro siete faltas ya está quiero parar de una vez Mendoza Guamaní Jacqueline Jacqueline ¿cuál es tu tema? Mendoza si estás aquí en aula Mendoza Guamaní ¿no está? si estaba en la clase entrado si estaba en la clase antes seguro que el Zoom la ha retirado pero ella debe de tener grupo debe tener un grupo ya está sin nota también Quisiverde Quisiverde no entra nada no de Quisiverde no está entrando desde el lunes porque no le aperturan el este la ola virtual todavía no ha pagado y pues el día lunes recién va a cancelar eso es lo que me llegó comentar y la Quisiverde dijo que tendrá que hacer maravillas porque la tengo en segundo en tercero en cuarto en todos los semestres miren esta cuestión jóvenes de esta cuestión de de la educación tecnológica ha variado muchísimo ustedes si se inscriben a un curso que son repitentes no les van a permitir repetir más de dos veces porque el sistema no va a poder procesar sus notas hay experiencias de alumnas que han estado en sexto semestre sexto y de pronto no llevaron un curso como dos tres veces tres veces y ya no puedes hacer nada esa señorita ya no no sabía qué hacer porque lloraba y lloraba y lloraba porque perdió todo a qué me refiero ya no puedes estudiar la carrera te retiran de la carrera ni en Yale ni en ningún otro sitio del país puedes estudiar la carrera y ella ya sabe en promoción ya tenía hasta el proyecto de titulación listo y la Michelle la coordinadora no va a estar atrás de ustedes hijito está centrando eso no es función de ella y resulta que esta señorita se había matriculado 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 y no entraba al curso y salió jalada y el sistema no permitió registrar sus otras notas y perdió la carrera así que tengan muchísimo cuidado y que si verde esté en ese camino porque yo aquí si verde la conozco creo desde que entré a trabajar allá ya ese que si verde la tengo en mi cabeza muchísimos años así que ya tengan cuidado por favor yo me comunico con ella ya Richard dile porque nosotros no queremos yo les comunico siempre les comunico igual cuando llegan a sexto tienen cursos de primero si ustedes tienen cursos de primero de segundo tienen que subsanarlo ¿quién lo va a hacer? llegan a sexto ya no pueden están en una cosa en otra en las prácticas nunca llegan al curso y no se puede titular tengan cuidado con eso ya está Quispe Navarrete a Quispe Navarrete a ella le falla el internet me entra pero le falla el internet le bota el zoom si esta chiquita ingresa ¿y dónde está ahorita? no tiene grupo tampoco no me has puesto no he expuesto lo que sucede es que yo los estoy llamando de manera particular a cada uno individual porque este mes ustedes van a anotar sus notas de exposición en la nota final y mi interés es que todos hayan expuesto o leído ¿no? algunas por ahí pero perder ese temor y poder hablar al frente Ramos Villa Ramos Villa Ramos Villa Ramos Villa Ramos Villa ¿quién es? él también ingresa ¿y dónde está ahorita Ramos Villa? de Ramos Villa a mí él me ha comunicado en la tarde también no ingresaba a la otra clase porque ahorita en su trabajo está él largo y donde él está no hay luz a oscuras trabaja entonces la verdad Moza eso me comentó no le podría decir más porque no me he explicado mucho ya hijo ya era una broma Richard Salvatierra Ormeño Evelyn Salvatierra esa chiquita es permanente ¿dónde estás Evelyn? ¿por qué no has ingresado hoy? Salvatierra no hay Salvatierra enfermería a mí Salvatierra sí Salvatierra Ormeño Evelyn Alelí no no hay ninguna Salvatierra a mí yo que he visto ella está en tercero está en cuarto usted está en quinto creo que está la verdad no está en mi salón bueno es que yo les enseño tercero segundo tercero cuarto quinto y sexto así que me van a seguir viendo la cara así que Dios quiere ay me ha encantado mis ay Richard Sánchez Grimaldo Lisbeth Yajaira ella se retiró mis mi compañera Lisbeth Yajaira se ha retirado en el ya un mes hijo tú mandaste un comunicado alguien nos compartió un comunicado del retiro de su compañera no creo que fue un cuarto yo le comenté le he escrito a su whatsapp también ya hijo entonces claro que se retira ya tiene tiempo ya este claro cuando se retiran yo les hago llegar al docente cada dos mensajes ya Richard gracias por tu apoyo entonces los demás se expusieron Nieto Ormeño Daisy ¿Quién fue tu grupo hija? este Huarcaya y este Inca ya entonces estoy bien Huarcaya Inca estoy bien estaba en duda te he puesto nota pero te puse en un círculo porque no recordaba con quién estaba entonces no tienen fija no tienen nota de exposición entonces aquí en aula García que ha tenido el problema hoy García Mendoza Huamaní y bueno Pérez Flores que también tiene el inconveniente Salvatierra y Salvatierra y Ramos Villa por favor hijo ya si él va a retornar que me avise para yo darle un tema individual y él lo pueda hacer ya yo le conmigo comisar le estoy mandando el audio no tú me si si no me este hijo me me escribe ya no se preocupe vamos a pasar a fisioterapia ya fisioterapia Calderón García Walter Junior a ver hija si me ayudas acá la mis mis no no este nunca hizo presencia en aula ya hija Calderón García Walter Junior yo creo tengo registrado ingresos pero luego ya no asiste Córdoba Donaire Yamile Fani retirada mis hija se retiró de todo porque hasta en cuarto creo que está quinto ya está Donaire Tipá tema de ley del Rosario Donaire si ya tu tema cuál es la píldora anticonceptiva mis con quién estuviste con Morales Salazar y Ormeño Huarcaya Morales Salazar a ver voy a verificar Morales Salazar y Ormeño Huarcaya Nelly Dayazmín si ya está escate florín de cintia escate florín de cintia rosa mis ya tema la fototerapia mis ya y cuándo lo vas a hacer mis tengo ahorita la diapositiva pero mi internet está bien lento no descargue estoy tratando de comunicarme también con mi compañera que iba a exponer y no parece que mi internet está bien lento acá es escate quién más es roca guamán a ver a ver a ver un ratito un ratito acá creo que tengo un error un momento que yo tengo todo anotado así que ustedes no me van a no me van a pasear cómo creen mis eso no sí hijo a ver escate mendoza morales y ormeño morales se expusieron ustedes no ya y qué están esperando mis puedo entrar de mi lacto para poder compartir y prender mi cámara de mi celular escate mendoza por supuesto morales y ormeño es don aire escate tampoco expuesto mendoza morales ormeño y escate no han expuesto ya don aire ya bien escate y si estoy tratando ahorita de bajar las diapositivas ya de una vez acá las tengo notadas en exposición alguien más me hablaba pues ustedes me quieren pasear miren miren yo les pregunto que han expuesto si me dicen dime hija disculpe mendoza que más estate mendoza morales ormeño mendoza porque yo sí puse qué apellida es tú mendoza es tu casa a mí jocelyn maría sí y por qué te tengo anotada entonces con quién estuviste tú jocelyn yo te tengo con nota acá yo puse con muñante almeida y garcía delgado ya es es morales hija ya morales al azar morales al azar belia me podría aceptar por favor para poder compartir la pantalla ya está miren si yo no les llamo ustedes se quedan bien frescas no ustedes piensan que yo no llevo control de mi esposa y me está faltando Roca Guamán con quién estuviste Roca Roca Guamán María Fernanda sí mía estoy con Cintia con Cintia estamos descargando la diapositiva para exponer Torres Gabriel me está faltando Torres Gabriel Torres no ha ingresado hoy ya está pero si asiste en las siguientes clases sí hija y no tiene no tiene grupo de exposición no lo registro que hay que hay expuesto ya hija Espino aquí Valeria de Los Ángeles Espino no ha ingresado Feria aquí no ya está retirado ¿no? ya Feria no sí me retirado Franco Lede Guerrero ingresó ya 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 me escribiste Franco Gómez Silva Brittany Daney Gómez Silva ella se ha expuesto sino que Brittany ¿por qué no me sales no me sales acá Gómez Silva si tú has expuesto hija ya te puse asistencia Gutiérrez Almidón Gutiérrez Almidón Gutiérrez Almidón ¿dónde está Isaac? Gutiérrez expuso no lo registro que hay expuesto Gutiérrez señorita ¿qué esperan? profesora disculpe Gutiérrez se expuso ¿con quién? con Guamán Cabrera y este Franco Orede Guerrero ya bien recuerda pueden compartir todo lo que quieran yo estoy esperando ellos van a ser las 8 de la noche sí señoritas ¿se acuerdan con ustedes estuvimos cuando hubo el temblor ¿no? así bien ya está Ormeño Morales y Donaire otra vez con los errores se inicia en orden alfabético Donaire Tipapti debería de iniciar Donaire Morales voy a prender mi cámara pero como no tengo luz está oscura no importa ¿verdad? ya vamos a verte en la oscuridad entonces buenas noches compañeros buenas noches compañeros mi grupo y yo nos tocó exponer píldoras anticonceptivas integrantes que le habla Ormeño siguiente introducción en este sentido las personas deberían poder conocer las alternativas disponibles basadas en los resultados de la literatura científica disponible para que se puedan tomar decisiones bien informadas en situaciones como la de las elecciones de un método anticonceptivo hasta el 74% de las mujeres lo usan siempre o casi siempre en la franja de entre los 16 a 44 años en un porcentaje algo mayor que en los hombres el método anticonceptivo más utilizado en parejas estables son entre los hombres el preservativo masculino en el caso de las mujeres son varios tipos anticonceptivos utilizados las mujeres jóvenes usan en una en una mayoría proporción el preservativo masculino porcentaje que disminuye en las mujeres del 25 a 54 años siguiente ¿qué es la píldora anticonceptiva? son píldoras que se toman todos los días y contienen hormonas que modifican la manera y la que funciona el organismo y previenen los embarazos las hormonas son sustancias químicas que controlan el funcionamiento de los órganos del cuerpo en este caso las hormonas de las píldoras anticonceptivas controlan los ovarios y el útero ¿cómo funciona? las píldoras anticonceptivas engrosan la mucosidad del cuello del útero y esto dificulta la entrada del esperma al útero para llegar a un óvulo que pueda haberse desprendido las hormonas de las píldoras anticonceptivas también pueden afectar el revestimiento del útero lo cual dificulta la implantación de un óvulo en el útero ¿cómo se toman las píldoras anticonceptivas? la mayoría de las píldoras combinadas vienen en un envase para 21 días o para 28 días se toma una píldora por día aproximadamente a la misma hora durante 21 días según el paquete dejarás de tomar píldoras anticonceptivas durante 7 días o tomarás una píldora que no contiene hormonas durante 7 días algunas personas prefieren el paquete de 28 días porque las ayudará a no perder el hábito de tomar una píldora todos los días también está disponible una píldora combinada que hace que las menstruaciones sean menos frecuentes al tomar una píldora con hormonas durante 12 semanas y luego píldoras inactivas durante 7 días otro otro tipo de píldora que puede cambiar la cantidad de periodos es la píldora de progesterona de dosis baja también llamada mini píldora este tipo de píldora anticonceptiva difiere de las otras píldoras en que solo tienen un tipo de hormona en lugar de una combinación de estrógeno y progesterona la mini píldora se toma todos los días sin ninguna interrupción posibles efectos secundarios la píldora anticonceptiva son un método anticonceptivo seguro y efectivo la mayoría de las muchachas jóvenes que toman píldoras anticonceptivas no tienen ningún efecto secundario o muy pocos entre los efectos secundarios se encuentran los siguientes sangrado menstrual irregular más común con las mini píldoras náuseas dolor de cabeza mareos y dolor en los pechos cambios en el estado de ánimo coábulos de sangre excepcionales en mujeres menores de 35 años que no fuman ¿Quiénes la usan? las personas que pueden acordarse de tomar la píldora todos los días y que desean una excelente protección contra embarazos usan píldoras anticonceptivas en algunos casos hay acciones médicas o de otro tipo que reducen la eficacia o aumentan los riesgos de las píldoras anticonceptivas por ejemplo no se recomienda para quienes han tenido coágulos de sangre problemas hepáticos o migrañas aquellas que han tenido un sangrado vaginal inexplicable sangrado fuera del momento de la menstruación o que creen que pueden estar embarazadas deben hablar con su médico conclusión el uso de métodos anticonceptivos debe ser una práctica común y habitual por la población sexualmente activa como se ha podido revisar la información está al alcance de todos también es primordial romper pensamientos arcaicos como la que la utilización de los mismos que se relaciona con la promiscuidad gracias bien señoritas hay nomás no me muevan nada he escuchado atentamente su su lectura ya les he dicho no pueden leer a ver qué significa promiscuidad para cualquiera de las tres ahí como conclusión que es la promiscuidad ponme la diapositiva ocho Belia a ver dice ahí el uso de métodos anticonceptivos debe ser una práctica común y habitual para la población sexualmente activa dice que hay que romper los pensamientos arcaicos que la utilización de los mismos se relaciona con la promiscuidad a ver qué significa promiscuidad señorita a ver Belia Madeleine y Nélida qué significa la promiscuidad mire cuando ustedes expongan ustedes tienen que leer lo que van a hablar gracias gracias Yadira son las personas que no solo tienen una pareja ser promiscu significa pues tener muchas parejas están buscando una y otra por eso decimos la promiscuidad en jóvenes ¿por qué? porque son poblaciones sexualmente activas y están se meten con uno y con otro eso es ser promiscuo ¿qué pasaría si yo les pido a ustedes que me hagan una charla de métodos anticonceptivos para su aula todas se embarazan el siguiente mes tienen que estar seguras lo que dicen ¿ya? señorita también hay datos importantes como que las pastillas anticonceptivas también ayudan en los trastornos hormonales por ejemplo el ovario poliquístico como también utilizar demasiado métodos anticonceptivos como las pastillas evita que la mujer sea menos fértil que cuando los deja tomar será un poco más difícil que quede embarazada y tendría que llevar un tratamiento efectivamente hija esos datos si son certeros evita no más bien predispone a que la mujer sea menos fértil así que tengan mucho cuidado con el uso de los métodos anticonceptivos todo a su tiempo señorita ¿ya? no corran no corran que se no nada van a andar tanto para ahogarse en la orilla ya así que por favor ya a ver Nélida Belia y Madeleine ustedes han salido ya porque prácticamente obligadas no pueden leer tienen que aprender a usar se inicia con mayúscula promiscuidad todavía dice conclusión le falta acento a la O promiscuidad punto final están terminando están concluyendo algo y ahí se les pasó como se ha podido revisar la información está en la clase AHA se ha podido le falta el HI bien al menos trabajaron pueden desactivar sus cámaras siguiente estoy esperando las dos últimas que faltan no registro a Roca a Roca escate florín de Cintia lo tienen listo o no fisioterapia no se hicieron hoy día Calderón García Espino Aquije y Torres Gabriel son los que no han venido a clase ah no Hernández Martínez Beatriz Estefani ¿Quién es Hernández Martínez Beatriz Estefani? Miss retirada también ya está gracias hija con razón que Estef no más me parece de falta bien entonces quedó no hay exposición Fernanda recién se acordó está entrando cuando ustedes me hacen eso en presencial yo les digo ah ¿sabes qué les hago? yo les muevo la diapositiva y se quedan paradas mirándome la cara porque no saben qué van a leer y no les permito que me lean cuando están exponiendo porque yo les digo yo leo mejor que ustedes pero siempre es bueno ayudarse con un poquito de lectura sí 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 se ayuda para eso para eso están las diapositivas pero no es para que me pongan algo escrito allí y solo se limiten a leer dónde está su idea su emoción esta Garcaya muy bien por tu participación Melanie también ya está Angiosi Huarcaya Melaní y Huarcaya esta Huarcaya Huarcaya ¿de qué carrera? ¿Enfermería? sí no a ver a ver dónde la encuentro ya ella es de enfermería Huarcaya ¿ves? pues las dos tienen 18 en la exposición Huarcaya y Angios Roca ¿ya estás lista? Roca ¿ya estás lista? Roca voy a hacer como el presidente Vizcarra ¿ya? ¿están ahí? ¿toc-toc? ¿toc? 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 Fernanda, te registro aquí en aula. ¿Vas a compartir o no para ya retirarnos de la clase? Sí, mire, es que estamos intentando descargar la diapositiva, si no, no se puede. ¿Y por qué recién? Si hemos empezado a las seis y media. No, sí, mire, este, está, este, yo la diapositiva lo tenemos de, 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 de la anterior clase. ¿Y si la tenías de la anterior clase porque hace, hace una hora no me levantaste la mano? ¿Cuál es tu tema, hija? Nosotros hicimos sobre la fototerapia, mire. Así me dijiste, fototerapia. ¿Tú estás con? Es Cate, mire, mire, este, yo he intentado, este, esto, las diapositivas que yo había hecho, este, la voy a, este, compartir. Con Cate Florindes. Sí, mire. Ya, escúchame. La próxima semana inicias exponiendo, inicia, si no estás seis y media, lo siento mucho, pero ahorita mismo envíale las diapositivas a tu delegada, para ver si es verdad y ella me las reenvía a mí. Ya, mire. Envíale, ahorita, le envían ahorita a su delegada, y ya me las envía a mí, por favor, a la mis. Buenas noches. Buenas noches, mis, hasta luego. Hasta luego, tengan bonito fin de semana. Cuídese mucho y que tengan otro fin de semana. Gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Y los demás? Buenas noches, mis. Buenas noches, mis. Buenas noches, mis. Buenas noches, mis. Hasta agosto, mis, buenas noches. Agosto, todavía falta. Agosto, ya vamos a estar presenciales, ahí los voy a conocer y vamos a trabajar nuestro proyecto de investigación. Buenas noches. Buenas noches, mis. Gracias. Gracias, chico, buenas noches. Buenas noches.